Hola que tal amigas y amigos de Hola TV Buenos días, buenas tardes, buenas noches dependiendo del lugar y la hora en la que nos estés viendo Con gusto seguimos compartiendo con ustedes algunos tips sobre finanzas y negocios Y actualizándonos a partir de los comentarios, las dudas y las sugerencias que ustedes nos hacen sobre el tema Es un tema muy amplio y sin embargo vamos tocando los puntos que de alguna manera ustedes mismos me van sugiriendo Estábamos en la sesión anterior comentando sobre la importancia del uso de la nueva tecnología No me voy a detener mucho en esto porque pues abarca ya otras áreas muy muy interesantes Simplemente yo les adelanto que lo que hoy estamos viviendo, utilizando para nuestra vida diaria Va a ser radicalmente distinta a la que usemos dentro de 5 o 10 años Pero digo yo radicalmente distinta porque ni siquiera podemos imaginarnos todos los recursos tecnológicos que vamos a estar utilizando No nos damos cuenta porque la velocidad a la que van los cambios tecnológicos es exponencial Y desafortunadamente nuestra capacidad mental aún es lineal El ser humano todavía está acostumbrado a ir viendo en forma lineal Ni siquiera podemos ir más allá que lo que hace un jugador de ajedrez De ver 4 o 5 jugadas más adelante y hasta ahí Entonces es bien bien interesante Yo les sugiero que se estén siempre actualizando sobre esto Porque hay cosas que de repente las adoptamos y no nos damos cuenta Yo simplemente les pregunto hace 10 años Que se usaba de la tecnología que ahorita estamos utilizando Hace 10 años el celular solo se utilizaba para hacer llamadas telefónicas Hoy por ejemplo ya es de manera muy muy común Que nos comuniquemos utilizando redes sociales Facebook, Whatsapp Ya es el medio más utilizado por la población En general por la población Y los que estuvimos antes desarrollando nuestra vida mediante cartas, misivas que se enviaban Tarjetas postales, en fin Era la manera en la que utilizábamos para comunicarnos Eso generaba una parte del gasto diario Pero no era una parte significativa Hoy yo por eso insisto en este tema El uso de los recursos tecnológicos tiene dos aristas Una, te ayuda muchísimo Muchísimo para tu economía Pero también te puede perjudicar muchísimo ¿Por qué razón? Porque hoy en los hogares Todos los padres de familia Se ven permanentemente en la presión de que sus hijos Quieren el nuevo smartphone El nuevo celular inteligente El último que ha salido No importa el precio 5, 10 mil, 15 mil pesos Pero ese es el que quieren Simplemente porque es el último que salió Y sin embargo Implica un gasto Una erogación muy importante Para el hogar Por eso yo quiero de nuevo recalcarte Que es muy importante Cómo programas tu gasto Mira Cualquier persona Que ha salido adelante Que ha equilibrado sus finanzas Necesariamente Es una persona Que programa su gasto Hoy Podemos por ejemplo Pensar Estamos A fines de mes Hay que programar el gasto Del próximo mes El próximo mes De mayo Es un mes Muy especial Es un mes De festejos Inicia prácticamente A finales de De abril Con el día del niño Que es un festejo Luego viene El puente Del 5 de mayo Que son Otros días De Inábiles De azueto Que implica también Un gasto Extra Viene El 10 de mayo El día de la madre Viene el 15 De mayo El día del maestro Y luego viene el 19 de mayo Me da mi cumpleaños Entonces imagínense Es un mes Que les va a salir caro ¿Verdad? Entonces Les digo Desde ahorita Planeemos ¿Por qué? Porque No creo Que tú tengas Salvo por ahí Algunos Algunos ayuntamientos Un bono Del mes de mayo ¿Verdad? La mayoría de nosotros Vamos a tener El mismo ingreso En el mes de mayo Y sin embargo Gastos extraordinarios Que ya desde ahorita Podemos prever Entonces Tú ya sabes Cuánto vas A tener de ingresos Aproximadamente O exactamente Dependiendo Si recibes Tu cheque de nómina Si ya sabes Exactamente Cuánto vas a recibir Las siguientes Dos quincenas Y ese va a ser El salario Tu ingreso Si no tienes Otra fuente Adicional Pero si la tuvieras Puedes de todos modos Calcularlo Si tienes un negocio Si eres un empresario Tú sabes Que de todos modos Tú te asignas Un salario Entonces tú sabes Cuánto vas a ingresar De esa manera Tú puedes programar A partir de ese ingreso Lo primero Lo primero Como siempre les he dicho Págate a ti mismo ¿Qué significa? Primero separa una parte De ese ingreso Para ti Para tu inversión Futura ¿Si? Podemos empezar Por el 10% De tal forma Que si tú sabes Que Vas a ingresar El próximo mes 10 mil pesos Supongamos Mil pesos Los tienes que separar Después Tú debes De ver Qué gastos Ya tienes fijos Programados Que la colegiatura Que la renta El teléfono En fin Todos los gastos Que Ya estás Claro Que los tienes que Cubrir También Anótalos Y ya Verás Si te queda O no un remanente ¿Si? ¿Por qué? Porque todavía faltan Los gastos fuertes Que son El El Gasto cotidiano De De la comida De la ropa Etcétera Entonces tú Una vez Que has Hecho Todas esas cuentas Vas a saber Cuánto te queda Para festejar ¿Si? Para celebrar El día del niño Y todos los demás Días que te comenté Y no hay de otra ¿Por qué? Porque es muy fácil Cerrar los ojos Y decir Bueno El día 30 De abril Me pagan ¿Si? Y ese día Pues nos vamos A celebrar al niño Que bueno ¿Si? Pero celebrar Te recuerdo No es ir a gastar ¿Si? Hay muchísimas maneras Hoy la misma tecnología Te permite ¿Si? Hacer Grandes eventos En tu hogar ¿Si? Con tu familia Sin una erogación Más allá Es más Tú puedes tener El cine En tu casa Hoy Es mucho Mucho más Accesible Inclusive tú eliges La película Que tú quieras Antes Quizás estas generaciones Actuales No tengan idea Pero nosotros Para ver una película Antes A veces esperábamos Meses Que nos llegara Hoy A veces no se estrena Y ya mucha gente La vio Entonces Hoy tenemos Esos recursos A nuestro alcance Utilicémoslo Utilicemos La nueva tecnología Para el beneficio De nuestra economía Y finalmente Para el bienestar De la familia Utilicemos La tecnología Para compartir Convivir Mucho más Con nuestros hijos No para alejarnos No para Cada quien Esté Por su lado Metido En su En su smartphone Si Sino Veamos la manera De interactuar Si Hagamos grupos De Facebook De Whatsapp Familiares Es extraordinario Como Se puede utilizar Ese recurso Para tener Una mejor comunicación No nada más Utilizarlo Con los amigos O en los negocios También con la familia Les garantizo Que al hacer Uso De estas herramientas De manera adecuada Van a fortalecer Su economía Y el bienestar De la familia Van a poder Integrarse más Tener Mejor convivencia Aquí dejo La reflexión En esta ocasión Y les reitero Viene Un mes Muy interesante Hay que programar Desde ahorita Ya el gasto Para que no salgamos En el próximo mes De nuevo Quebrados Nos vemos En la siguiente reflexión Gracias Gracias Gracias.